De prisa que no llegamos, tiro la mantilla blanca, que rumrum por los salones del palacio de Quintana. Mayo y tarde de domingo, en el piano, una sonata, se le deshacen los dedos gordezuelos a la infanta. Maestro saco del valle, tanto Beethoven me carga, os lo digo sin rodeos, Chopin sí me llega al alma. Mientras me visto, toca de este nocturno, caramba, son las cuatro menos cuarto, no llegamos a la plaza. Las damas transmiten órdenes, el coche a las cuatro, pasan las doncellas con el traje de su alteza lila y grana, con encajes de Bruselas, apretando cuello y mangas y rematando la orilla manola de la gran falda. Mientras la visten, no cesa de hablar la señora infanta, dame el abanico verde de Mercedes, mi cuñada, el que ya llevó a los toros cuando era reina de España. No, no quiero ese collar ni esos pendientes, no, no, nada, unos claveles prendidos en el pelo y a la plaza. Vamos, deprisa, ligeras, que las cuadrillas no aguardan. Ah, recuerda que Romanones viene a merendar mañana. Armas, armas a su alteza, grita el teniente de guardia. Flecha de seda y charol, sale el lando de la infanta. Y a ritmo de paso doble, van las yeguas salazanas, llevando doña Isabel de Borbón casi en volandas. Princesa, bailén, mayor, alcalá, dame el programa. Ah, hoy torea mi torero. ¿Cuál es tu torero, Juana? El mío es el gallo, alteza. Uy, el gallo, quién lo pensara. Torero gracioso, pero no te arriendo la ganancia. Yo de Vicente, pastor. Uy, qué raro, Antonio Maura. Adiós, adiós, cuánta gente. La reina se queda en casa pretextando una jaqueca. Los toros la asustan. Vaya estamos. Y mi abanico, junto al coche de la infanta, la gente se arremolina. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal, Arbós? A los toros, no faltaré esta semana. Quiero asistir al estreno que anuncias de ese tal falla. Que hay belliure, hola tamames, con Dios duque de veragua. Ya, ya sé que los toros que hoy se lidian son de tu casa. Abren paso como pueden los de la guardia montada. Quitasoles, abanicos, almohadillas, naranjadas. Que hay empresario contento. Vengo yo sola, más ancha. Sí, sí, que me brinden toros. No, no, al contrario, me agrada. Ya traía en previsión tres pitilleras de plata. La infanta llega a su palco y al entrar, toda la plaza puesta en pie se arremolina, batiendo alegre las palmas, mientras la marcha de infantes resuena en las altas gradas. Y el sol pone al rojo vivo las barreras encarnadas. En la andanada de sol con popular algafara, los morenos se alborotan y gritan, ¡Viva la chata! Y en los tendidos de sombra, las cabezas inclinadas se rinden por un segundo ante su augusta mirada. Cuando se sienta Isabel, resuena el clarín de plata. Y entre un clamor, las cuadrillas cruzan la arena dorada. Pastor, Machaco y el gallo, un trío de rompe y rasga, la almudena, la mezquita y un poquito de giralda. La corrida se desliza bien y mal, una de tantas. Doña Isabel de Borbón, tras de la regia baranda, bulle, ríe, palmotea, y hasta jalea en voz baja. Y rompiendo el protocolo, más de un ole, se le escapa con el acento chispero que suspira en su garganta, cuando Rafael el gallo, tras su clásica espantada, se adorna por bulerías con la larga farolada. La infanta, luego al salir, la tarde ya de oro y malva, desde Alcalá por Cibeles, remonta a la castellana. Dan una vuelta y por Génova suben después hacia casa. En Glorieta de Bilbao, al pasar, piden horchata de un puesto en que se le antoja beber. No pueden pagarla, no llevan ni un perro chico. Apuros de la azafata, la infanta y el horchatero ríen de muy buena gana. Ya te pagaré otro día pagarme. Está convidada. Yo estoy pagado tan solo con verla a usted en mi casa y con poner un letrero proveedor de la infanta. Palmoteo, sombrerazos, el coche sigue su marcha. Fijao, la infanta Isabel, mirad, mirad, si es la chata. Cuando llegan a palacio, la tarde ya declinada, un organillo en la esquina con ritmo alegre desgrana notas del cabo primero mientras presentan sus armas al paso de la señora los soldados de su guardia. Vamos, que hay cena en palacio y en el real la traviata. Como siempre, llegaremos al acto segundo. Ah, llama, pregúntale por teléfono a la empresa de la plaza para el domingo que viene qué corrida nos prepara. Yo quizás no pueda ir. Con esto de ser infanta, demonios del protocolo, no me negarás, mi dama, que este Vicente Pastor es el que manda en España. Se entiende, después del rey, ¿Cómo dices? Sí, sí, claro, la noche es noche de alhajas. Quiero el collar de chatones y ese broche de esmeraldas. Quiero epatar a esa tonta embajadora de Francia. En fin, vamos a palacio. Ay, con lo bien que se está en casa. O como mi hermano hacía cenando por esas tascas de tapadillo. Ay, era un hombre que, aun siendo rey, se saltaba las cosas a la torera. Ay, madre y señora, quien volver a nacer lograra para ser solo mujer en vez de nacer infanta. Unos segundos después, con sus sobrinos estaba. Las dos reinas, impacientes, se acercan para besarla. Chico Leo con los nobles, sonrisa la diplomacia, taconazos del saludo, golpe de las alabardas. Paso a su alteza real, la infanta Isabel de España. Fuera, en la plaza de Oriente, las violetas pregonaban. Y Heraldo con la corrida del santo fresquita el agua. Y un chavea, un raterillo, con la colilla apagada, por calle de Arrieta Arriba decía, he visto a la chata.